Los vehículos que ponemos tanto a la venta como alquiler son vehículos que proceden de finalizaciones de nuestro renting y son vehículos a los cuales hacemos una selección previa donde descartamos y nos quedamos solamente con las mejores unidades. Son vehículos con menos de 120.000 kilómetros, hasta 1.000 euros de daños estéticos y vehículos que no han sufrido ningún tipo de daño estructural. Todos nuestros vehículos antes de su entrega pasan por un recondicionamiento de taller donde se certifica tanto la mecánica como la electrónica revisando más de 90 puntos de todo el vehículo. Además de eso se realiza una prueba dinámica en carretera para evitar cualquier tipo de fallo que pudiera generarse una vez que los coches empiezan a rodar. Nuestra mejor garantía es que conocemos y tenemos el historial completo y detallado de todos los vehículos desde que lo entregamos al cliente en renting hasta que lo devuelven y además de esto todas nuestras ventas y alquileres le damos al cliente 15 días o 1.000 kilómetros para que puedan devolver el vehículo si no están conformes. Una vez que entregamos el vehículo a nuestros clientes son libres de las futuras revisiones y realizarlas en cualquier tipo de taller. Nosotros lo que le damos es una garantía de 12 meses donde cubrimos mecánica y electrónica del vehículo. El proceso de compra para nuestros clientes es bastante sencillo, es bastante distinto del proceso de alquiler que lo pueden hacer 100% digital y distinguimos entre dos tipos, el cliente más moderno, más digital que te pide quizás algún whatsapp, algún vídeo y con eso es suficiente para formalizar la compra y también tenemos el tipo de cliente más tradicional que quiere ir a alguna de nuestras tiendas, sentarse, ver el coche tranquilamente y que nuestro equipo comercial le asesore y le explique el coche. El día a día es muy entretenido, siempre tienes algún tipo de tarea que hacer y sobre todo siempre te enfrentas a nuevos retos. Soy un gran apasionado del motor, me gusta la automoción desde hace muchísimos años y llevo ya bastante tiempo dedicándome a este sector, tanto la venta profesional como la venta particular.